Hola a todos, estimado Marcelo González, Vicepresidente de Dart Aerospace, Licenciado Luis Lara Armendariz, Presidente de American Industries, Eric Wenhart, Vicepresidente de Operaciones de Dart Aerospace, Manke, colegas y amigos que nos acompañan el día de hoy a celebrar este acto simbólico de colocación de una primera piedra. La industria aeroespacial está plantada muy dentro del corazón de los chihuahuenses por su carácter pionero, íntimamente ligado a la innovación. Nuestro estado, que hoy Dart Aerospace puede llamar también su hogar, ha sido escenario de innovación tecnológica y manufactura desde hace más de medio siglo. Fue en el estado de Chihuahua donde se estableció la primera operación de manufactura para exportación del país hace más de 50 años. Y fue en esta ciudad de Chihuahua donde se estableció la primera operación aeroespacial de México, en ese entonces conocida como Aerotec y ahora formando parte del ecosistema de empresas de safrán. Desde entonces, la industria aeroespacial ha crecido exponencialmente hasta convertirse en uno de los ecosistemas productivos más grandes y avanzados de cualquier país en desarrollo en el mundo. Seis de los ocho OEMs que operan en México le llaman hogar al estado de Chihuahua. Y más de 17 mil personas, el 30% de la fuerza laboral aeroespacial de todo el país, trabajan para los 45 proveedores certificados de esta industria. Me gustaría hablar de una historia de éxito de la industria aeroespacial, que son muchas, pero la verdad es que la historia de Chihuahua no puede definirse por el éxito de una sola empresa, sino por un trabajo de cooperación entre toda la constelación de manufactureras, universidades, proveedores de servicio, laboratorios y centros de capacitación que han fortalecido el ecosistema aeroespacial, más allá de una simple plataforma de manufactura de bajo costo, a convertirse en una plataforma de talento que es competitiva por el conocimiento, habilidad y calidad de su mano y su mente de obra. Quiero darle la bienvenida a Dart Aerospace, el nuevo miembro de esta pujante familia, quien apenas, como lo dijo Marcelo, hace solo unos meses, nos visitaron con la intención de abrirse a conocer todo lo que el estado de Chihuahua puede ofrecer. Con el apoyo de FEMIA, les mostramos operaciones, les compartimos nuestros planes de expectativas, nuestras estrategias y esperanzas para una industria que es una de las más prometedoras de México. El equipo de Dart Aerospace, liderado por su CEO y presidente, Alan Mador, escuchó con entusiasmo las posibilidades que se le abrían en México y el día de hoy dan el primer paso para abrir su primera operación en nuestro país y en nuestro estado. Dart Aerospace no es tan solo una nueva planta de manufactura, es una operación basada en talento, tecnología e integración a la extensa cadena de procesos y proveeduría existente en el estado. Es una de las cabezas de puente que vienen a confirmar el futuro de la industria en Chihuahua como una fuerza de manufactura avanzada, basada en un nuevo modelo económico que prioriza y se apalanca en el conocimiento y en las tecnologías avanzadas, desarrolladas cada día a un mayor nivel de profundidad en nuestra región. Nuestra administración está priorizando la inversión en infraestructura de innovación que viene a complementar y reforzar las capacidades que trae consigo esta importante inversión. Paralelamente a esta nave industrial se están desarrollando en el estado centros de innovación como el SPARC en este mismo parque industrial, el CITA en Ciudad Juárez, el CENALTEC 4.0 en Cuauhtémoc y otros centros de innovación acordes a las vocaciones productivas del estado. En este evento simbólico, el gobierno del estado de Chihuahua pone a su disposición toda esta infraestructura física de innovación, capacitación, planeación y gestión para facilitar y exponenciar sus esfuerzos y refrenda su interés más sincero en hacer de sus operaciones en Chihuahua una historia de éxito y un peldaño crucial en el crecimiento de la compañía. Nos encontramos a escasos metros de uno de los centros de capacitación más exitosos de la industria aeroespacial en este país, el CENALTEC, operado por la Secretaría de Innovación con el propósito de habilitar talento e infraestructura que les permita continuar creciendo en Chihuahua en los años venideros. Estamos seguros que los más de 100 empleados que contratarán en su primera etapa serán tan solo la piedra angular que los hará despegar en Chihuahua y por ello no me queda más que reiterarles bienvenidos a Chihuahua, bienvenidos a esta su casa. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.